Ay, bora, Epi, Asin, la mamá, ese man. El alfa, ando con Niki la jodiendo en la paraíquese que ya está conmigo, conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente. No, 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 ya la calle está caliente, la mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. Corre los Lakers, se tiran los monos. Se corre los Lakers. Vente el disco de platino y por la ría certificado. Los aremáticos a mí me tiran, tienen relojes falsificados. Este tiburón se comió los pescaos, con infrarrojos los tengo ubicados. Todos los palomos que a mí me tiraron manito los tengo vetaos. Vetaos, vetaos, ninguno sonando, pa' que sepan me lo están mamando. Cuando termino de jugar balonceto, sudamos, lo siguen chupando. Con ustedes me curo, yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes, lo vi por el manín y ninguno lo vi. Oh, 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 shit. A correr los Lakers. Corre, que llegué, yo. Hacen la mariza, no. Corre, que llegué, yo. A correr los Lakers. Davis y Lebron. No hay quien se pegue cuando despego en el maquinón. Ha pasado el tiempo, dinero por el montón. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. 300,000 por un reloj de plástico. Richard. A colmo tengo dosis, se siente fantástico. Me leí. Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico. Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico. A correr los Lakers, se jodieron los Clippers. Filió en boca y la mano de tu jefe, mi Zipper. Me busco mi dinero fácil, como un stripper. Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como Flau. Aplaudé, buen, hey. Mamo a huevazo. Y aprende que si metes mano, yo meto el brazo. Dile a tu gente, que no estamos en gente, mariconazo. Gente como tú y yo no paso, si te pasas tendremos balazos. Corre, que llegué, que llegué, que llegué, que llegué. Corre los Lakers, se tiran los monos. Corre los Lakers, llevo la cuenta y yo rotonda con 27. Corre los Lakers, se almuerzo y derro. Pónganse los lentes, que esta película es 4K. Párame, suave, párame, suave, párame, suave. La calle bota fuego, falla. Ya, ya, ya. A tu rol que llevo el 23 de ley. Tantos diamantes en el cuello que parece frote free. Es mejor que me den pitón. Que ninguno tiene bailes. Puse a tu peliculón. Nunca ríe, siempre fake. Le llegaste. Par de mansiones, el avión y el yate. En PR me dicen, apretatelo. Ustedes es romper. Pa' después pedir rescate. Lo mío es coronar. Por si acaso lo olvidaste. Y no te vayas a confundir. Los palos y tamaños, Shaquille. Los peines están de refil. Pa' darte como a dormir. Que acostamos a dormir. Sin anestesia. Ustedes se hacen lo que le dan necia. Chécate el repertorio. Este es mi territorio. Cuando muera voy a ser leyenda. Tu peinotorio. Emprende, ya tengo lo que vale. Tu carrera entera. Y tú no llegas hasta aquí. Rompimos las escaleras. Ya. Se acorre los Lakers. Se acorre los Lakers. Se acorre los Lakers. Se acorre los Lakers. Llegó la fuente y yo rotonda con 27. Se acorre los Lakers. Se acorre los Lakers. Todo el mundo sabe cuándo llego. Dicen, ese niki llama el money maker. Yo tengo el aceite. Aunque siempre ando lowkey. Ya le puse una pensión a to' mis haters. Que se preguntan. Si vendía el aventador. Si todavía tengo la Uru o si no. Y yo le tengo otra pregunta. Porque no se juntan mejor. Y me sueltan pero en banda de camión. No estoy pa' los negativos. Solo pa' los positivos. No hace falta me di fuerza. No jodan conmigo. Ya demostré lo que yo soy. Tengo el mundo de testigo. Y aquí la jodí anda en la paraí. Que ella está conmigo. Conmigo. Corre los Lakers. Como Lebrón en la cancha un delincuente. No, no, no. Ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmo y toda mi gente. No, no, no. A correr los Lakers. A correr los Lakers. N-I-C-K. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Robando. Yo vivo mi vida como pelotero y capo. Capo. Al banco llevo dinero por saco. Por saco. Como Tony Montana o como el Chapo. Y en mi cintura siempre con mi amanza guapo. Antes no tenía pachalerro en el caldero. Yo no. Ahora soy una máquina de dinero. Yo vivo que la moviste locuero. Pero al final mi familia primero a mí. I will succeed. I will go to the top. You don't play with me, nigga. I don't care. What the haters say about me. With Nicky Jam. Alcangel, I'm a rush. Ozuna. My bro. Secreto. Swallow my chapas, nigga. Chael. Al produciendo. Chael. 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 Gracias por ver el video.